Bueno, pues a continuación vamos a darle la segunda mano a naranja. Es aconsejable haber pintado los plastecidos. Hemos elijado los plastecidos y los hemos pintado con la bigotera. Eso es para que vaya cogiendo color, ya que si los colores están fuertes, habrá que aplicar más de cuatro manos. No, no, no. Gracias. 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 Vamos a empezar a dar la tercera mano en el pasillo. Voy a hacer primero el pasillo y si me da tiempo la entrada. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer el recorte y una vez que tenga el recorte ya hecho para no hacer un vídeo tan grande, tan largo, voy a hacer todo el recorte y cuando vaya a pintar con el recorte y cuando vaya a pintar con el recorte y cuando vaya a pintar con el rodillo pues ya pongo el teléfono y se ve. Bien, ya tenemos el recorte hecho. Ya tenemos el recorte hecho. Y a continuación, pues con el recorte hecho, tenemos que pintar con las paredes. Voy a sujetar aquí. Y a continuación, pues con el recorte hecho, tenemos que pintar con las paredes. Bueno, esta es la tercera y el último mano. ¿Y a continuación? Ya tenemos que pintar con las paredes. ¡Vamos a la coluna! ¡Vamos a la palestra! Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 y la parte está baja. Y luego, en este lado, esa pared ya la tenemos terminada, con la parte de arriba que hemos pintado con la bigotera, y en parte de abajo pinta nada más, desaparece. ¡Gracias! 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 ¡Ahí despacito para no salpicar! ¡Vamos a pilar! Bueno, pues ya mañana lo único que nos quedaría por hacer es dar la tercera mano al morado. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya lo único que nos faltaría ya, dar la tercera mano a esta habitación. O cuatro, la que pida. Pero bueno, en principio mañana daremos la tercera. Por la mañana le daremos la tercera y si no, si no pide otro le daremos la cuarta por la tarde. Vale, el rosa tenemos también aplicada a tercera mano. Y ya por hoy es suficiente. Ya mañana nos quedará por hacer esta habitación. La tercera mano. Esta habitación también nos falta por dar la tercera y última mano. Y el salón. Y el salón igual. El gris. Y el naranja. Ya tenemos el recorte hecho, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Y la continuación con el rodillo. Pues seguimos pintando las paredes. No está todavía húmedo. Les hechas. Y ya estáis. Vamos los arreglos. Vamos. 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 Esta pared aquí no la vamos a pintar, porque realmente va de papel, ya la tenemos imprimada. Es decir, en esta esquina, a esta esquina de aquí, va de papel. No, no, no. 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 Esta mano la estamos aplicando, ya la tercera y última. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ya está. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues lo tenemos terminado. Como os he dicho, esta pared va a ir de papel. Ahí está la escalera. Esa pared es la que va a ir de papel. Lo único que nos faltaría es pintar la tercera mano en naranja y de la habitación de ambiente principal, el morado. Bueno, pues a continuación, a pintar las dos habitaciones que me quedan. Ya tenemos hecho el recorte de la tercera mano. Y a continuación, con el rodillo, vamos a ir pintando las paredes. Bueno. Vamos a ir a pintar las paredes. Vamos a ir a pintar las paredes. Bueno. Vamos a ir a pintar las paredes. Vamos a ir a pintar las paredes. Vamos a ir a pintar las paredes. ¿Estas paredes? Sí, ya está. ¿No está paredes? No. ¿Estas paredes? Gracias. Gracias. Bueno, esta habitación ya la tenemos terminada con las tres manos. Gracias.